Hoy, un día muy doloroso para nosotros, sobre todo para mí, porque era mi primera nieta, una chica, no porque lo diga el abuelo, sino porque lo dicen nuestros propios vecinos, ayudaba a todo el mundo, aquellas personas mayores que no podían con sus canastos y sus cosas, los ayudaba a llevarlos a casa. Ha sido una chica maravillosa y para nosotros ha sido una pérdida enorme. Y pedimos a la justicia que se siga investigando todo lo que queda por investigar, sobre todo la clonación de esos teléfonos que, como decía mi compañero, eran fundamentales para saber exactamente dónde está el cuerpo de Marta. Ese sistema penal que me estás diciendo no lo comprendemos, nosotros los de a pie no lo comprendemos. Vamos a ver, si ha habido dos personas que han testificado ante los jueces que habían mentido y eso ha dado lugar a que el juez que llevaba el caso lo hayan equivocado, ¿por qué no se puede repetir ese juicio? Es incomprensible, porque ese juicio es vano, no ha servido para nada. Han engañado a los jueces, a los jueces, dicho por los mismos jueces, ¿por qué no se puede repetir ese juicio? Gracias.